Doctor, ayer Miguel Mora hizo pública su candidatura por el PRD. Hay que tomar en cuenta que el PRD es uno de los partidos que es viable para la coalición nacional. En este caso ustedes hicieron un comunicado donde hacían el llamado al diálogo de la unidad, sin embargo se mostraron que un comunicado que hiciera CxL dijo que ellos también están haciendo el llamado. Entonces aquí se están llamando las fuerzas. ¿Cuál va a ser ese compromiso aparte de las firmas que ya tienen, ese extra o ese plus para consolidar de una buena vez porque en mayo está la puerta del tiempo? Mira, Miguel Mora es de los firmantes, del compromiso de someterse a una selección unitaria de candidatura. Él es el precandidato para competir en ese proceso de selección democrática por parte del PRD a como por parte del FDN, pues el RIFLEI, por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Félix Paradiaga, que son los que hasta este momento han sido ratificados por sus organizaciones. Ahora bien, el proceso de unidad no puede esperar. A mí me desilusionó escuchar declaraciones en que no hay interés ahorita en hablar de una plataforma unitaria, sino que esperar hasta mayo, hasta junio. Decía Arturo que hay tiempo, que no se le puede presionar con el tiempo. Yo creo que el pueblo de Nicaragua exige la unidad ya. Y nosotros creemos que la unidad es ya, porque no se trata solamente de estar presentando candidaturas. Eso es una parte del proceso democrático. Y denota que hay voluntad de hacer democracia interna si todos se someten a la selección democrática. Pero lo más importante es que la unidad debería estar en la línea de exigir condiciones para las elecciones. Ahora, don José, usted habla de que deben todos los candidatos de comprometerse a firmar ese compromiso con la Comisión de Buena Voluntad. ¿Qué le va a pasar en este caso a don Arturo Cruz con todo el pasado que arrastra si no firma ese documento? Bueno, si no firma el documento, lógicamente él estaría tirando un mensaje clarísimo de que no quiere unidad, de que no quiere someterse a la consulta con la población. Y desde luego esto le traería unas consecuencias muy negativas para la proyección de su candidatura. Que si él es mejor o peor candidato de más, pues no me corresponde a mí juzgarlo. Yo creo que él lo debe decidir la población y ese es el reto. Si nosotros reclamamos democracia, tenemos que practicarla. Y ese es el compromiso que como coalición nacional impulsó. Bueno, practiquemos la democracia y lo invitamos a él a sumarse a esta práctica. Doctor, ¿cómo valora ese llamado que él hiciera público? Que decía que hay que despegar y que hay que aterrizar. O sea, prácticamente está como en que entre inicia y cierra. O sea, prácticamente, ¿qué dejó entrever ahí Arturo Cruz con ese despegue y también con ese aterrizaje? Bueno, yo lo vi como una forma de desprenderse, pues, de dejar ya superado su propuesta del año 2018 de la aterrizaje suave. Pues yo lo vi en esa línea, pues, de querer ya cerrar ese tema de la aterrizaje suave y abrir otro tema. Pues no le doy más connotación, más significado que ese. Sin embargo, como coalición, ¿comparten ese sentimiento de aterrizaje suave y despegue que él propone? No, no, nosotros lo que compartimos es el sentimiento de la población, la necesidad del cambio. Un cambio profundo, o sea, que busque la libertad, que busque la democracia, pero también busque la justicia y se comprometa con la justicia. Ese es el cambio que nosotros buscamos. Doctor, usted que tiene experiencia, doctor, ¿qué es lo que pasa con esto del procedimiento de la unidad en Nicaragua? Mira, aquí realmente es una falta de voluntad, hay que ser claro, porque no hay que seguir engañando a la población. Aquí hay falta de voluntad, excusas, querer poner precondiciones, exigencias para siquiera hablar. No hemos podido siquiera que en otros bloques se sienten a hablar. Han rechazado el puente de oro que les abrió la Comisión de Buena Voluntad. No siquiera con la Comisión de Buena Voluntad accedieron a conversar. Eso ya te dice que es una muestra evidente de falta de voluntad. Y por eso, pues, yo no tengo ningún reparo en calificar las cosas tal como las veo. Ojalá, pues, esa falta de voluntad logre superarse, que logren persuadirse, que muchos sectores, pues, que tienen gran influencia en ese bloque, empresarios, que la Iglesia Católica se pronuncie, que la comunidad internacional se produce, pues, los medios de defensa se producen, eso es lo único que puede incidir en convencerlos que para derrotar a este régimen y cambiar el país es indispensable la unidad. Que nadie puede estar soñando que solo lo va a poder hacer. Doctor, Juan Sebastián Chamorro decía hace unos días que sin unidad es imposible derrocar a Ortega, pero el este alemán, en esa misma ocasión, dijo que se van a reunir, que va a haber conversación con sectores dentro de esa que se llama coalición nacional, palabras textuales de él. ¿Es cierto eso? ¿Ya hay conversaciones internas entre la Alianza Ciudadana y los sectores que están dentro de la coalición para conversar de forma dividida? Hay conversaciones informales, continuas, todos los días, no hay por qué ocultarlos. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dicho, nosotros estamos haciendo lo posible y lo imposible para lograr atraernos a ellos en la unidad y para lograr sentarlos. ¿Y qué han hablado? ¿Perdón? ¿Qué han hablado informalmente? Pues informalmente hemos hablado de la necesidad de que reunirnos, los hemos convocado a reunirnos, ¿verdad? Pero ellos siguen insistiendo en que su primer objetivo es fraccionar a la unidad, a la coalición. Si no se logra la unidad de aquí a junio, ¿cuál va a ser la posición de la coalición nacional? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por lo que ya nosotros no nos vamos a cansar. ¿Verdad? Creemos que la presión popular hacia la unidad es fuerte y lo estamos sintiendo de las mismas bases. Es decir, las bases de ellos y las bases nuestras. Ahí es donde vamos, con quien consultamos en los territorios, es únanse. Y el mensaje es clarísimo. Si aquí no vienen unidos, mejor ni vengan. Yo soy optimista, ¿verdad? Esa sabiduría del pueblo y esa decisión del pueblo va a permear a las cúpulas. Pero si no se logra la unidad con la Alianza Ciudadana, ¿ustedes, como coalición nacional, van a irse o van a participar en las elecciones de noviembre? En dependencia. Eso de que se den unas elecciones verdaderamente democráticas, en condiciones de transparencia, en condiciones de competitividad. Es decir, estamos esperando con reformas electorales, con condiciones habilitantes, con libertad para organizarse, para moverse, para manifestarse. Bueno, si se dan todas esas condiciones, desde luego que ahí vamos a estar. Porque somos demócratas y siempre hemos planteado que el cambio tiene que ser por una vida pacífica y democrática. Ayer el exdiplomático Carlos Trujillo ha sido un llamado a la unidad de la oposición nicaragüense. No hay un solo bloque todavía. ¿Qué mensaje se le está enviando a la comunidad internacional que tanto ha presionado a Ortega con sanciones, al no ver un solo bloque? Un muy mal mensaje. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Nosotros interactuamos. Todos los días interactuamos con nuestros amigos en el extranjero. Tanto en Europa como en el continente americano. Y cuando nosotros le decimos, pues, apoyen a este pueblo que está sufriendo. Miren lo que está diciendo la alta comisionada de las Naciones Unidas. Que aquí no hay condiciones electorales, que la represión sigue aumentando. Y todos dicen, ¿cuál es la respuesta que nos dicen? Pues claro que los hemos apoyado y los vamos a ir apoyando. Pero ¿qué han hecho ustedes por ustedes mismos? Ya se unieron. Esas son las presiones externas que yo creo que deben permear en quienes hasta este momento se niegan a dar el paso en la dirección de la unidad. ¿Abandonaría a la comunidad internacional el apoyo a la oposición si no se unifica en un solo bloque? Yo creo que el apoyo al pueblo de Nicaragua, cuyos derechos humanos se violan constantemente, nunca va a dejarlo porque es una obligación. En los pactos internacionales de derechos humanos, la defensa de ellos allá donde se ocurren las violaciones, es un compromiso de la comunidad internacional. Eso no va a pasar. Eso se abandonó. Pero sí, ¿verdad? Puede disminuir. Y es lo que no debemos permitir haciendo lo propio, exponiéndonos, puede disminuir el apoyo a las exigencias de condiciones apropiadas para una elección de calidad bajo el estándar de democracia internacional. Y eso es lo que está en juego. Y responsablemente, ¿verdad? Se está actuando para que eso disminuya. Y es lo que nosotros insistimos, que pensemos primero en Nicaragua. Uno de los precandidatos de la coalición nacional, en este caso, Félix Maradiaga, decía, no van a permitir aterrizajes suaves. Sin embargo, ustedes como coalición, ¿qué se han planteado? ¿Cómo convivir con los simpatizantes sandinistas que, decretivamente no van a morir, van a quedar más de algún fanático en Nicaragua? ¿Cómo convivir con esa gente realmente, en una sociedad democrática? En una sociedad democrática nos toleramos todos, pero todos somos iguales ante la ley. No hay privilegio. No hay unos que tengan derechos y otros que no tengamos derechos. Esa es la convicción del demócrata. Sometidos a la ley, respetándole su forma de pensar, sus libertades. Sometiéndonos todos a la justicia. Nadie por encima de la justicia. O sea, es decir, la democracia es fija regla de convivencia. La democracia es para que todos convivamos. Y si somos demócratas, ¿por qué vamos a ir nosotros a perseguir a los sandinistas por el hecho de ser sandinistas? A buscar revancha sin ningún sentido. A trabajar todo. Esa es la propuesta de la coalición nacional. Es espacio para que todos trabajemos, pero todos respetando la ley y todos sometiéndonos a la justicia. Doctor, ya con lo que dijo don Arturo Cruz, ya se suman seis precandidatos. ¿Considera usted que Arturo Cruz, hablando de lo que él dijo, es creíble luego de que ya se le ha visto a la par de la dictadura y defendiendo a Ortega? Bueno, para mí él tiene que convencer a la población de Nicaragua de dar sus argumentos, hacer sus campañas. Yo insisto, lo importante es que sean los ciudadanos nicaragüenses los que escojan, los que decidan. Yo le invito a firmar el acuerdo que firmaron todos los otros precandidatos de someterse a un solo proceso de selección en base a respetar el resultado que es de esa consulta popular. Para mí eso es lo más importante. Le hago la misma pregunta que le hice a Juan Sebastián Chamorro. ¿Considera que si no hay unificación, y llegamos al 7 de noviembre, se le podrá ganar a Ortega, si no hay unificación entre estos dos sectores, que es la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional? Es difícil, es complejo. Es un escenario que debemos evitar. Y estamos trabajando para evitarlo, y estamos comprometidos. Y todos los días buscamos cómo tender puentes, cómo reunirnos, cómo llamar, cómo incidir para que la unidad se dé. Nuestro principal compromiso es traicionar a este pueblo promover la división o negarse a la unidad. ¿Qué le merece lo que dijo el precandidato Félix Maradilla, el candidato a la Unidad Nacional Azul y Blanco, cuando él afirma que él no desea una vicepresidencia, que él apuesta a ser el mandatario de este país? ¿Cómo califica estas palabras? Si se llegase a una dupla entre Cristiana Chamorro y él. O sea, él no desea ser vicepresidente. Pero yo creo que aquí las posiciones, insisto, las debe definir la población. Está bien que él aspire, ¿verdad? A ver la cabeza de una fórmula. Pero no depende de él. No debería depender de él. Debería depender del resultado de la consulta popular. Y si se quiere servir a este pueblo, se debe poder servir a donde el pueblo te ubique, independientemente de tu voluntad. ¿Usted aspira por un cargo público? No, no. ¿Qué quiere dejar en esta nueva política que se quiere construir? ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cuál es ese compromiso? Mejor es la capacidad productiva del país, las condiciones de salud, las condiciones de educación. Eso es mi sueño. Dejar un mejor país para mis hijos, para mis nietos. Ya no lo pude disfrutar yo, pero por lo menos que las nuevas generaciones lo puedan disfrutar. José Palé, como tal, entonces no aspira a obtener un cargo público. Yo he dicho, y lo repito, no me voy a postular para ningún cargo de elección popular. Creo que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, que la gente quiere ver caras nuevas, que mi rol es de apoyo con mi experiencia a lograr esa unidad y a lograr ese cambio que deseamos. Ahora, brevemente, ¿cuál es su opinión referente a la postulación de Arturo Cruz hace unos dos días? Como podemos saber, él dio su intención como precandidato a la presidencia de la República en unos futuros comisos electorales. Bueno, entre la población tenga más opciones, mejor. La gente es inteligente, sabe, conoce, sabrá escoger. Por eso insisto. Para mí no es el problema que se lance uno, dos, tres, tres más mejor. Digo incluso así. Entre más se deseen ser candidatos o precandidatos, más opciones va a tener la población. Pero lo que no podemos permitir es que nadie deje de someterse a la consulta popular y que todo el mundo aspire, pero que aspire a ser seleccionado por la población a través de un proceso democrático de selección. Eso es lo importante. Ahora, para finalizar, por otro lado, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con la Alianza Ciudadana? ¿Han habido algún tipo de avance? Reuniones informales todos los días, todos los días, tratando de romper el hielo, de romper los obstáculos, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que si tenemos que humillarnos para lograr la unidad, lo vamos a hacer. Y nos estamos humillando, ¿verdad? Porque no podemos traicionar a este pueblo que aspira a la unidad para lograr el cambio. ¿Qué tipo de temas se han debatido? La necesidad de reunirnos, la necesidad de avanzar, el que desista de ponerles obstáculos, de poner condiciones a las reuniones, de esas exigencias absurdas que ellos escogen con quién se reúnen, cómo se reúnen. Si tienen voluntad, yo no les pongo a decir, ve, yo me reúno, pero tiene que venir este, fulano, sultano. Eso es absurdo, eso es falta de voluntad. Si yo me voy a negociar con una organización, tengo que respetar a los representantes que esa organización designe, no imponerlo. Tratar de imponerlo es expresión de que no hay voluntad de unidad. Bueno, muchas gracias. Fueron declaraciones de José Palé, miembro de la coalición nacional, de quien exponía, porque han tenido reuniones informales con miembros de la Alianza Ciudadana y que aún no existe esa voluntad política por parte de los miembros de la Alianza Ciudadana de Unidad. Muchas gracias a ustedes por permanecer en sintonía a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde visitarnos y leernos a través de nuestra página web en www.trincheraonline.com.ni y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Reportó Alberto Miranda.